Una escuela secundaria en las ciudades gemelas está mandando un mensaje público que la salud mental es importante. Se ha pintado una roca con esas mismas palabras para conmemorar el mes de la conciencia sobre la salud mental en la escuela secundaria de Menetanka. Una roca en el estacionamiento de la escuela simboliza la esperanza y les recuerda a los estudiantes un pasado doloroso con las iniciales de aquellos que murieron por problemas de salud mental. Desde un padre que mató a su familia antes de matarse a sí mismo hasta un tiroteo policial que mató a un atleta y una joven de 15 años que murió de suicidio después de una larga lucha con la depresión. Estas son solamente algunas tragedias recientes que golpearon a la escuela secundaria. Para conmemorar el mes de la conciencia sobre la salud mental, MHS Wellness también creó lo que ellos llaman una caminata tranquila en la escuela secundaria. Es un espacio para dar un paso atrás y tomar un descanso. La escuela secundaria también traerá perros de terapia antes de que empiecen los últimos exámenes del año para calmar y ayudar a los estudiantes con sus nervios.